¿Qué tal? ¿Cómo están, viciosos de Marvel? Esta oportunidad de la guerra de la alianza, estoy en una nueva alianza, el Autority En las cuales mando saludos al vicioso o al líder, que el verdadero nombre es un poco raro Saludo correspondiente al líder de la alianza Y bueno, nos tocó apelar con la alianza Venomyset Vale, entonces ya falta prácticamente dos guerras más, así que pila de vicios de Marvel Si no me equivoco, con cuatro guerras que tengas en una alianza vas a poder recibir los primos de temporada Así que, bueno, de cuatro o cinco, ¿no? A ver, me asignaron el camino cuatro, una abominación Que es un personaje muy bueno, no es tan complicado, pero si no llevas un personaje inmune al envenenamiento O estás frito, así de simple Entonces un personaje que sea inmune al envenenamiento es mi gran personaje Que siempre lo utilizo, Hulk y Visiones Marvel Y miren ese especial dos, papá Diez mil de daño, me cubro No me pasa nada, golpe medio, medio, débil, medio Especial dos y un KO Y eso se va a decir de simple Personajes con inmune al envenenamiento, nada más, ¿ok? Bueno, hay mucho Warlock, que está ahí Ultron Encante de personajes, ahora sí Vamos por la otra parte, ¿dónde está Mercurio o Quitzile? Que es un personaje complicado, pero yo ya Ya más o menos, ya me... ¿cómo te digo? Ya es para mí fácil Y es fácil Porque uno de los mejores personajes es Arcángel, papá, vicioso Que se acerque, golpe fuerte Y nada más, vicioso, miren Parada de golpe fuerte, hemorragia, envenenamiento, neurotoxina Nuevamente, mantengo mi distancia ¿Ok? Y así Simple, vicioso Mira, si tendría duplicado tendría un poquito más de daño Pero sin duplica Vieron el daño que tiene mi hermoso Arcángel Próximamente a rango 4 ¿Ok? Bueno, continuemos La segunda parte Sí, está bien complicado, vicioso Es un personaje que sí Es un poco para mí complicado, ¿vale? Pero Null Un personaje muy recomendado Y qué raro que no lo han bloqueado al comenzar la guerra Es a este... A Hércules Julgín también sería bueno Pero Hércules tiene un daño abismal Pero esto sí Hay que potenciarlo al máximo Porque ya faltan prácticamente dos guerras Así que viciosos Pilas sobre eso Y bueno, como esto Acá me comí dos golpes No importa Acá Aquí en este nodo 4 Comienzo con imbloqueable Así que tener en cuenta eso también En la parte 2 Bueno, ahí también me comí Tres golpes más Porque están imbloqueables En mi nombre especial Dos de Hércules La turno Y un KO Vicioso más Así de simple Sin gastar ningún protector O no es nada Hasta ahora estamos con bonus Ajá Nada de perdida Ahora sí Como te digo Penny Park es un personaje Un poquito fastidioso Pero lo que yo vi a Hulking Dije Yo dije Hulking Me encanta Porque se cubre Este mucho Un contrincante Lo que hace Hulking Cuando se cubre Suelta el imbloqueable Hulking Y el daño es Aviso mal No importa Que se cubra Entonces La verdad Hulking Es un personaje Muy bueno Ya más o menos Me estoy acostumbrando Al personaje Así que bueno Aquí también está Un imbloqueable Y un especial Dos Miren cuánto Un especial Tres Miren cuánto daño Le puede hacer A un Creo que está en rango Cinco de seis estrellas Ojo Penny Park Entonces ya le falta Aparentemente Cuatro por ciento de vida Un especial Uno Y un ¿Qué? Oh Y si vamos Así de simple Bueno con esto Estoy culminando Bueno mi camino Y si me asignan Por ahí Vamos a ver No sé A los mini jefes O sub jefes Que están por ahí Pero bueno Esta guerra Como les digo Ya está ganada Espero llegar a los premios De cuatro peleas A cinco Si no me equivoco Así que bueno Ahora voy a mandar saludos A la nueva alianza El Autority Saludos al líder Pero la verdad Que el líder No se entiende Cuál es su nombre Pero bueno A los oficiales Que están por ahí Que siempre Sabéis que Avancen Y todo eso Como también A los miembros De la alianza Así que todo bien Hasta ahora Dicioso a Marvel Esta guerra Como les dije Hace un rato Es ganada Saludos Corre por ciento A todo el equipo De la nueva alianza Que estoy Y bueno Si te gustó De super activar La campanita De notificaciones Espero que ustedes También hayan Ganado en su guerra Y que Platino Master Y todo eso ¿No? Ganan buenos preps ¿Ok? Bueno ahora si Nos vemos